Ok Bueno, si como pueden ver Tengo un corte que me resalta mas las orejas Osea mira, oh, pero mira, mira esa oreja Mira esa oreja Bueno, ehhh Bueno, como sabran Como dije en el video anterior Este fin de, osea anteayer Esta virando el celular, la concha de tu red Como sabran, este sábado fui a Córdoba a competir A dos competencias de rap De las cuales si llegabamos a 25.000 Like, iba a grabar todas las batallas No solo alcanzamos los 25.000 Sino que llegamos a 40.000 Like, osea, no, no No puedo creer, no No puedo creer el apoyo que están teniendo Mis últimos videos de rap Osea, no, 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 no puedo creerlo Nos vemos locos, chao Bueno, como dije al principio del video Si tengo este corte, este corte, no es que yo Siempre me corte el pelo así, horrible, no Bueno, si en realidad ya en varios videos me lo corte así Pero, pero, no fue en vano Ya que me lo corte así Para preparar una parte del especial 100.000 suscriptores Osea, ya se que no llegamos, pero cuando lleguemos No sabe, no sabe Lo que se ve, no sabe Como diría Coscu, no? Épico, es impresionante Osea, es una foto de lo que está dentro del especial Osea, no es solo eso, aclaro Osea Me está re pegando el sol, huacho No veo nada, boludo Osea, bueno Viaje a Córdoba y me encontré con mi amigo Mr. Juan O mejor dicho MC Cama Lo voy a llevar para mi cama Bueno, paré en su casa Almorzamos, comimos, lo que sea Y me dice, a las 4 tenemos la primer competencia Osea, no había viajado porque teníamos dos competencias A las 4 tenemos la España Free Que se hace en la plaza de España, no? De ahí viene el nombre Y bueno, se hizo la hora y emprendimos viaje Cuestión, cuando llegamos, llegamos tarde Llegamos como 5 minutos antes de que cierren las inscripciones Y apenas llegamos nos dicen Es 2 vs 2 Yo me quedé como, no era 1 vs 1 Cuando llegamos tarde, ya estaban todos los grupos armados Y bueno, me tocó con Juan Así que bueno, osea, competí con Juan Ya se imaginarán lo que pasó Go! 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 Bueno, cuestión que arranca la compi Pasa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto grupo Y nosotros no pasábamos Pasa el quinto, pasa el sexto y seguimos sin pasar Cuestión, última batalla entre grupos Yo y Juan contra, no uno Dos pibitos de no sé, como muchos 12 o 13 años, como sabrán si Habrán visto mis videos anteriores, mi gran debilidad Son los pibitos Porque osea, no puedo acotarles, osea, me da la riscosa Acotarles, no, no puedo, no puedo Así que, vamos a ver como salió Con Juan, mientras íbamos a la compi Quedamos en que yo no iba a tirar ni un solo berretín En todas las batallas Para ver si podía ganar sin tirar un solo berretín Osea, imagínense a mi Sin berretinas, osea Bueno, antes de arrancar la batalla quiero decir Si este video llega a Se me hace muy difícil En el anterior pedí 25.000 Si este video llega a 30.000 También Like Ay, lo que no puede ser, no puede ser Voy a subir este fin del video de las preguntas y respuestas Más, más, otras batallas de la competición que fui Después de haber terminado esta Y fue terrible, terrible Y bueno, si para esa fecha ya llegamos a los 100.000 suscriptores Se viene alto especial Alto especial Así que Vamos Recuerde que no puedo tirar ni un solo berretín Un solo berretín Un solo Ven Ay, pero le damos la habilidad Que vienen a matar, no le damos la oportunidad No le damos la oportunidad No le damos la misma No le damos la misma Y vamos a superar Youtuber, que quieren acá Como siempre, todo cambia con truña de la escena Vamos a hacerlo como siempre Armo el mueble Que onda dos virgen Muestran pija en omegle Osea Retiro lo dicho de no me retinar Igual, es el único berretín que tiro en todas las batallas O sea, esta más todas las otras que quedan Es el único berretín que tiré Fuera de joda, créanme ¿Puedo decir que soy un nena? Fanny, pregúntale a tu abuela ¿Qué es lo que hiciste? Para decir, no tienen acceso a los ratones No pisen, Fanny, es que sí Esto nos dice que hacemos los raperos Saben que hacemos Demostramos que a los raperos que hacen Hace rato están acá Pegamos el zonajero ¿Qué? Le pegamos el zonajero Juan, la puta Pero ustedes alcanzan bastante maripones Tremendos nazos, tiran la trompeta Y el saco ¿Qué mentira el pendejo? Yo tengo la clase, me lo fumo y lo aspiro como si fueran pasta base No quiero que me fume como siempre tengo el Lennery Hoy si muero, moris recordado como Kennedy Si un bendejo como pasta base Yo la verdad le pigo a la base Acá rafiando, improvisando Dejando de pared todo el fruto Tremendo nazo Esto no inventas de los nazos A nosotros no nos da para bardear A dos nenitos del jardín De los indios nazis ¿Qué? De los indios De los indios nazis Juan La puta ¿Qué pasa? Todo nenito tiene más competencia No, hermano, venimos y te debo superar Con todo el estilo que venimos hoy día Seguro lo vamos a soltar Mul, 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 tul, tul, como siempre sos un mul Nunca nombre YouTube Se nota que sos otro sub Para que veas como siempre tengo la apariencia Modalidad, modalidad de hacer la ciencia La verdad es que la ciencia no tiene coherencia La verdad es que acá estás sin paciencia Tratando de rafiar y ganarnos Somos el mejor equipo Acá somos sanzos Hey, ya nos tratamos de ganarles Tratamos de humillarlos Porque ustedes vienen a insultarnos por los nazos Pero no saben que con estos nazos Somos tremendos bombonazos Ay, Juan, Dios santo, bol O sea, fíjate mi cara O sea, hasta yo me cagaba de rin ¿Sabes qué? Acá venimos y nos vamos a millar Vos es ciencia, yo hago rap Yo ahí dije Nos rompieron el orto Pero sí, así corta, ¿eh? Nos rompieron el orto O sea, a mí se me hubiera ocurrido O sea... Para que veas, sí, hago ciencia También hago rap Tengo la ciencia de modalidad Hacer el rap de Tupac Pero no tengo la habilidad También como siempre en todo rebota Vos me chopás la chota Haciendo ciencia como Big Poppa ¡Oh! ¡Bist Poppa! ¡Mamela! ¡Bist Poppa! ¡No te despegaste sin ser rapero! ¡No te des ni un freestyle bueno! Y acá te estamos dejando ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Qué horrible! Bueno, yo ahí dije Bueno, ya está Me rompieron el orto Ya, joder O sea... ¡Una de la vuelta de 3, 2, 1! Impresionante O sea, ya está Ya está Pero, pero No me acuerdo los AK Los chicos Pero la verdad Bueno, cuando vean este video Seguro Alguno me va a decir El AK era tal Pero, pero bueno Esto, esto No fue mi fin En esta competencia ¿Qué pasó? Hubo como una segunda oportunidad Para los equipos que perdieron Que se llama Repechat Tienen una segunda oportunidad Para que uno solo clasifique Y bueno, y bueno Tiene que pasar un representante En este caso No fue Juan Fui yo Y me tocó Contra dos pibes Bueno, en este caso Es todo un fuego cruzado Es decir, un dos contra todos Yo tengo que insultar Al de blanco Y al de negro El de lente Y nada Eso Arranco yo Porque bueno Como siempre No pierdo el papel y tijera Nunca Nunca voy por el No pierdo el papel y tijera Para que veas la rima Como siempre De lado Lo yo La he matado Hoy como siempre Con mi rima Ya te he asfixiado Tu cara Como siempre Te he asfixiado Quedaste a su lado Como Miguel Ángel Guardián Hoy morir A su lado Intenté hacer como una Calambur Una métrica Como siempre Porque me faltó relleno Pero bueno Para pelotudo Para No hagas tanto alarde Como Julio Serra No sé Que tu futuro Es Buenos Aires Este dice Que a este punto Lo dejo asfixiado Y si Con terrible Nazo Al lado mío Me quedo sin aire Shist No sabe lo que es Aguantarse un berretin Es que no entienden No entienden Lo que es Aguantarse un berretin Cuando me bardean así O sea Tenía tantas cosas Para decirlo Es un puño Me re jodio Que me di eso O sea Fijate Fijate mi cara Bueno Acá Este el de negro Rapeamos hoy despacito Voy a tener que subtitular Encima No escucho Ni ahora Que todos los auriculares Pero Ahí se escuchó El chabón Que me dijo Choclo Choclo Me dijo O sea Tengo granos Tengo uno Pero choclo Tampoco para tanto Me bardean por el lazo Me bardean por los granos Yo en esto encuentro oro Sí Tengo granos Porque estoy relleno de flow Que se me escapa Hasta por los poros Por siempre No voy a car Sí Otros haters de youtube De 500 mil Que me van a apoyar Bueno Acá Dije La gané La gané O sea Por lo que di Por lo que tiré Acá para mí Mi minuto Fue bueno Para eso dije La gané La gané Te van a apoyar Pero este es el centro Pero tú no acabas de ser bueno Si yo lo que suelto Lo saco Con sentimiento Siempre lo suelto Siempre lo rimo Perfecto Te sale por los poros Yo lo agarro Te lo meto en el orto Bien adentro Tiempo Perdí Obviamente Pero bueno La verdad Me siento más que conforme Por no haber tirado Bueno Uno Pero por no haber tirado Ningún perretín En las batallas O sea Me siento más que conforme Por más que haya perdido las dos En primara Por más que haya perdido las dos Me siento conforme Me siento conforme Pero bueno La verdad Felicitaciones a los pibes Batallones Los dos Me encantaron O sea La verdad Lo disfruté Posta Porque Lo disfruté Que quería que te diera la concha Pero bueno Pero bueno Todavía Todavía queda La otra competencia Ya Ustedes no saben Lo que fue Pero bueno Como repetir antes Este video llega a 30.000 likes Este fin de Voy a subir de todo De todo un poco O sea Voy a tener muchos videos Y además Y además Si para esa fecha Ya tenemos los 100k No saben Lo que se viene No saben Pero bueno Pero bueno Cuántas veces voy a decir Pero bueno Algo que nunca digo en mis videos Que esta vez lo voy a decir Porque voy a estar dando Muchas noticias importantes Durante la semana Es que me sigan En mi Instagram Que lo voy a dejar acá Que me sigan En mi Instagram 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 Que me sigan En mi Instagram Porque voy a estar dando Mucha información Sobre eventos Y cosas que se vienen Terrible Así que bueno Como siempre Si les gustó este video No olviden darle Me gusta Suscribirse Compartirlo Si les gustó muchísimo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!